Los que vean esta película, producida y dirigida por Cecil B. de Mil, harán una peregrinación a las tierras que Moisés pisó hace más de 3.000 años. De acuerdo con los textos de Filo, Josefo, Eusebio, Elbidash y las Santas Escrituras. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Y de esta luz, Dios creó la vida sobre la tierra. Y se le dio al hombre el dominio de todas las cosas sobre la tierra. Y el poder de elegir entre el bien y el mal. Pero cada quien quiso hacer su voluntad, porque no conocía la luz de la ley de Dios. El hombre dominó sobre el hombre. Los conquistados fueron puestos al servicio del conquistador. Los débiles debieron servir a los fuertes. Y la libertad se fue del mundo. Así, los egipcios impusieron una rigurosa servidumbre a los hijos de Israel. Y les amargaron la vida con tan dura esclavitud. Su voz llegó hasta Dios y sembró en una humilde choza, la de Amram y Josebe, la semilla de un hombre, en cuya mente y corazón estaría escrita la ley de Dios y sus diez mandamientos. Un hombre que habría de levantarse solo contra un imperio. Divino Señor, Libia, las cataratas del Nilo. ¿Qué país sacaría la espada contra nosotros?